R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, ¿Quién la va a usar para dar una nueva bendición? El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca ¡Puente y sin amén! Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo Nuestro tema para hoy, nadie, diga conmigo esa frase, nadie, dígalo, dígalo, nadie Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, en un mundo donde se están batiendo récords todo el tiempo, ¿no? Tanto en el deporte como en tantas y tantas disciplinas se baten récords Entonces siempre los récords marcan hasta donde alguien ha podido llegar Y de ahí para allá, entonces dicen, de ahí para allá nadie lo ha logrado Y podríamos hablar de deporte, podríamos hablar de finanzas, podríamos hablar de hazañas humanas, de hazañas en la historia Pero, el tema de hoy nos va a llevar a lo que nadie puede hacer y que Dios sí lo puede hacer Diga conmigo, lo que nadie puede hacer, Dios sí lo puede hacer Pero dígalo con seguridad, dígalo, que nadie puede hacer, Dios sí lo puede hacer Fuertes y aplausos al Señor, Él hace lo imposible Cuando empezamos un nuevo año, indudablemente todos estamos haciendo planes y hacemos propósitos, ¿no? Propósitos que a veces duran hasta el 8 de enero, hasta el 10, hasta el 11 Otros trabajan todo el año con los nuevos propósitos Pero para esos nuevos propósitos se requiere soñar Y es bueno cuando uno sueña con lo que otros han hecho Sentirse estimulado por la vida de otro es bueno Cuando uno ve que otros hacen cosas buenas, uno tiene dos opciones O los ignora como si no lo hicieran para no sentirse menos Eso es parte del complejo humano O lo envidia por lo que otro hace y se carcome por dentro el alma de pensar el por qué lo hace y yo no lo hago O tiene otra opción Mira lo que otro hace bien Y dice bueno, quiero aprender por qué lo hace Y trata de aprender y puede aprender a soñar con los éxitos de otro de una forma sana Obviamente, si a mí alguien me estimula y yo sigo a esa persona de acuerdo a sus logros Yo estoy condenado en el mejor de los casos a ser el segundo de esa persona Porque si él me inspiró, yo soy el segundo de esa persona Lo cual no es malo Pero en términos espirituales Nosotros tenemos que aprender a soñar con el más grande que es Dios Mirar donde él puede llegar para saber que hasta allá yo puedo llegar Eso me hace segundo, pero me hace segundo de él Me hace dependiente de él, me hace dependiente de su poder Si yo miro los hombres, los hombres deben estimularme por lo que veo de Dios en ellos Así lo dice la palabra Pablo en uno de los pasajes dice Sed imitadores de mí como yo de Cristo O sea, lo que hay que imitarle al apóstol es su dependencia del Señor También da la orden bíblica Y dice, Pablo dice Imitad a vuestros pastores Pero especifica, imitad la fe de esos pastores O sea, que no es imitar el caminado, no es imitar esto, sino la fe La capacidad de confianza en Dios Estamos de acuerdo Pero cuando yo pongo mi mirada en Dios Y él es mi gran líder a seguir Puedo llegar de la mano de él, escúchenme A donde nadie ha llegado Porque Dios puede llegar donde nadie llega ¿Cuánto dice la mente? De mi capacidad de visión Dependerá Donde llego Si miro a Dios, llego donde Dios Si miro a hombres pequeños, llego a lugares pequeños Si miro a hombres grandes, puedo llegar a lugares grandes para los hombres Pero si miro a Dios, llego a lugares eternos Donde nadie podrá llegar jamás ¿Cuántos quieren mirar a Dios y llegar a la eternidad? Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan Capítulo 3 Evangelio según San Juan, capítulo 3 3, perdón No, estamos con otro texto Está adelantado Juan capítulo 3 Hay algún errorcito allí en la Versículos 1 y 2 Le invito para que un momentico estén de pie Leemos estos dos textos Y ya vamos a estar sentaditos tranquilos Juan capítulo 3 Versículos 1 y 2 Dice así Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y les dijo Y le dijo, perdón Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie Diga conmigo esa palabra Nadie Puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Padre te damos gracias Queremos como Nicodemo Fijarnos en ti Saber que tú puedes hacer cosas maravillosas Que nadie logra Gracias Señor Jesús Por ser todopoderoso Y por haber mirado nuestra vida Para rescatarnos del lodo cenagoso Ahora nosotros queremos mirarte a ti Y darnos cuenta que nadie Nadie puede Hacer lo que haces Si no viene de Dios Y tú has venido del Padre Para hacer cosas maravillosas Gracias porque tu principal milagro Fue resucitar y darnos vida eterna Pero tú sigues vivo con nosotros Para seguir haciendo cosas Que provienen de Dios Cosas sobrenaturales Que tú has preservado para los que te aman Bendícenos hoy Háblanos Ayúdanos por esta palabra A soñar Con una visión 2013 Llena De fe Pensando en cosas grandes Sabiendo que tenemos De nuestra parte Tu poder eterno El que no tiene límites Que con tu ayuda Señor Y con mi fe Podré llegar Donde nadie ha llegado Gracias Señor Amén Y amén Pueden tomar asiento Nicodemo era un hombre Muy importante Dentro de los judíos Se acercó de noche Y alguna vez Hicimos el estudio De como lo hizo Nicodemo Y que algunos dicen Que lo hizo Que era un buen hombre Pues si era un buen hombre Pero su intención No fue sana A tal punto Que Jesús le habló De la diferencia Entre la luz Y las tinieblas Entre ir a buscarlo De día Y buscarlo de noche Y le enseñó Un principio Maravillosamente profundo Cuando le dice Te es necesario Nacer de nuevo Y él dice Pero yo como un hombre viejo Voy a volver a entrar Al vientre de mi madre Para volver a nacer Y entonces el Señor Le dice No tú estás hablando De cosas materiales Yo hablo de cosas espirituales Y entonces le tira Una perla De esas perlas maravillosas Se la tira El Señor Jesús Y le dice El que no naciera Del lago y del Espíritu No puede ver el reino Y entonces Uno entiende Lo de nacer del agua Tiene que ver Con nacer Del líquido odmiótico De una mujer Para poder ver el reino Se tiene que nacer Como ser humano Dios siempre ha trabajado Con seres humanos Los ángeles Son solo mensajeros No sirven para este proceso De mostrar el reino ¿Estamos de acuerdo? Y segundo Hay que nacer del Espíritu Hay que volver a nacer Con una nueva naturaleza Dada por el Espíritu Santo Engendrada Por Dios en nosotros Ese es el nuevo nacimiento Que nos asegura Una nueva vida Pero La clave de este Nicodemo Es Que él está seguro Que Jesús de Nazaret No es un hombre normal No es un hombre común Y corriente Algunos lo están mirando Como lo quieren ver Y lo han visto A través de la historia Como lo quieren ver Para los guerrilleros Jesucristo es el primer guerrillero Para los marihuaneros Lo pintan como si Jesús Fuera un marihuanero Para encontrar identidad En él Los ladrones Dicen que Jesús Ayudó a los pobres Entonces ellos roban A los ricos Para dar a los pobres Y le adjudican Ese liderato a Jesús Lo cual es injusto Los políticos También han usado El nombre de Jesús Para manipular Sus pueblos Pero cada uno Lo ve como lo quiere ver Pero aquí el problema No es como tú lo veas Sino como él es Y cuando Nicodemo Ve a Jesús Se da cuenta Que Jesús No es un profeta normal No es simplemente El hijo de un carpintero Sino que se da cuenta Que él tiene que venir de Dios Y la razón Es porque lo que Jesús hace Es sobrenatural Es fuera de todo concepto humano Lo que Jesús ha hecho A través de la historia Ha cambiado la historia del mundo Más allá de la religión Y más allá del tiempo Cambiar vidas Transformar ciudades Países enteros Como ocurrió en su tiempo Con Escocia por ejemplo Son obras que solo Las puede hacer Un gran líder Que tenga demasiado impacto Y manejo de la gente Y Jesús Habiendo muerto Y resucitado Sigue cambiando vidas Sigue transformando hogares Hace lo que nadie puede hacer Porque Jesucristo Hace cosas maravillosas Hay que reconocerlo Como Dios Es más que un profeta Es más que un ícono De la historia Es Dios mismo Dios con nosotros Con todo su poder Sobrenatural Para hacer lo que nadie Ha podido hacer ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso Si examinamos un poquito Nuestra vida Tendríamos que mirar A Jesús Y darnos cuenta Que en Jesús Encontramos muchas cosas Que nadie Puede aportar A nuestra vida ¿Cuántos alguna vez Han sido Tal vez despreciados O si no despreciados Al menos ignorados Por otros ¿Cuántos han sentido Ignorados? Para algunos Ha sido triste Para algunos Hasta de su misma casa Acá ha comenzado El agravio ¿No? Padres que Dejan a sus hijos O padres que Prefieren a uno A este tan bonito Porque es igualito A mí en cambio Este Echa para allá Lo echan para un lado El pobre muchachito Y de ahí para adelante Puede haber una cantidad De exclusiones Hacia el ser humano Que va marcando Nuestro corazón Pero si tú Te has sentido Que te han dejado A un lado Hay un pasaje Maravilloso Donde vas a ver Que Jesús Te ha mirado Cuando todos Te desechan Mateo capítulo 20 Evangelio según San Mateo Allí habla De una famosa Y hermosa Parábola Capítulo 20 Le damos solamente Versículos 6 y 7 Ya les cuento Toda la parábola Pero dice así Saliendo cerca De la hora décima Está hablando De un hombre De un tipo Que tenía una hacienda Y sale a tomar café Y a jugar billar Al parque Y cada que sale Ve algún desocupado Y dice Desocupado Consigamosle comidita Para su familia Y en el capítulo 20 Ahí está Versículo 6 Dice Saliendo cerca De la hora Undécima Halló a otros Que estaban desocupados Y les dijo ¿Por qué estáis aquí Todo el día Desocupados? Siete Le dijeron Porque nadie Nos ha contratado Él les dijo Y también vosotros A la viña Y recibiréis Lo que sea justo ¿Conocen la parábola? Un hombre rico Se levanta por la mañana Y se va para Janey Finch A ver Qué hispano Desocupado Hay por ahí Y si usted Que no Que yo trabajo Con el cincel Y el martillo Y tal Le dice listo Venga A trabajar allá A la obra Que tengo Ocho de la mañana Camine Se los lleva Para allá A trabajar Le voy a pagar El salario De un día Un denario Diez trabajo Listo listo Patrón Y ella agarra A trabajar El hombre Los deja instalados Ya como a eso De las nueve Diez de la mañana Dice Ah Qué gana De tomarme un cafecito Voy a ir al Tim Horton Se va hasta el Tim Horton Y cuando va llegando Al Tim Horton Ve para la esquina Y ve otro Despistado ahí Parado Que llegó tarde Estaba dormido Le levantó más tarde Que el otro Cuando ya se ha tomado El café Le dice Oiga ¿Y usted qué hace ahí Hombre? Le vio la cara De hispanos Que nos nota El rastrojo Por encima Le vio la cara De hispanos Y le dijo Maestro ¿Usted qué está haciendo ahí? Parando A ver Si alguien me va a trabajar Trabajito Le levantó como tardecito Camine pues Camine Yo tengo trabajo Para usted Se lo lleva Lo pone a trabajar ¿Y usted qué maestro? ¿Y usted qué maestro? Aquí medio Aquí medio Eprimido Este frío Tan bravo Caí Y no me levanto Ok ¿Y usted qué? ¿Necesita trabajo? Señor Ah bueno Camine Yo lo llevo a trabajar Y se lo lleva a trabajar Pero cuando él lo ve Él le dice ¿Qué hace aquí? Dice Estoy aquí Pero nadie me ha contratado Nadie ha puesto sus ojos en mí Y él se lo lleva Y le da el trabajo Eso se va a suscitar En un problema interno Dentro del trabajo Dentro de su obra Porque cuando le fue a pagar Les paga todo lo mismo Y entonces el que llegó primero Y dijo A mí ¿Cómo me va a pagar lo mismo Que a este zángano Que llegó a las tres? Y él le dice Usted no se ha metido Usted trabajó un día Yo le pago su día Este trabajó tres horas Esa es mi plata Usted no se meta Coja su platica Agarre su bus Y baje para su casa Ay dedito así Diga conmigo No Le levantó la mano izquierda Así le dijo No me parece justo Los pueblos Debemos luchar Por la Ay Deje de votar corriente Le dijo él Yo a usted Cuando usted arregle Un día de trabajo Ahí tiene su denario hermano Chao Nos vimos Lo que ocurre Es que usted Muy malo Le dice Porque usted está pensando En que este trabajó Menos que usted Mientras que yo estoy pensando De otra forma Cuando lo contraté a usted Lo contraté Para que usted tuviera comida Y para que me hiciera un trabajo Pero cuando vi Este tipo a las tres También supe Que tenía mujer Y que tenía hijos Y que iba a llegar a la casa Sin con que comprar la leche Para esos muchachitos Entonces usted no se ha metido Yo veré que hago con mi plata Usted tome su plata Y vaya llévele a su mujer Es el proceso de Dios Con todos los seres humanos Que a cada uno Le da Obviamente Le dirán Yo voy a seguir levantándome A las tres Gloria a Dios Pues la Biblia no dice Si al otro día Volvió a pasar lo mismo Pero si pasa lo mismo Yo dudo que lo vaya A volver a contratar Pero la esencia De esta parábola Es mostrar como Dios Está más interesado En tu necesidad Que en tu capacidad Que a veces No lo merecemos Y él dice Aunque no lo merezca Yo te voy a ayudar Para sacarte donde está No es para que sigas durmiendo Hasta las tres Dedita así Dedita así Si no para que al otro día Agradecido te levante Antes de las ocho Esté de primero ahí A trabajar a ese hombre Que te dio la oportunidad ¿Estamos de acuerdo? Pero en verdad Ese no es el tema Que quiero desarrollar A raíz de este texto Lo que quiero mirar Es la sensación De ese hombre Que son las tres de la tarde Ya a esa hora Es muy difícil Que alguien lo contrate Es supremamente difícil Que a esa hora Venga alguien a contratarlo Y entonces Él está pensando Voy a llegar a mi casa ¿Con qué le llego A mi mujer? Los peladitos Llegó papá Llegó papá Y el papá llega No solo sin plata Y no con un ámbar Que si se corta Se doble Si se doble Se corta ¿Algún padre Ha pasado por esa circunstancia De esperar para llegar a la casa Y se toca Y apenas la llave? ¿Sí les ha pasado? Ok Gracias a Dios A los otros no les ha pasado Pero es cosa brava Saber que en la casa Lo están esperando Para el mercado Para pagar O para esto Y no ha aparecido nada Y son las tres Pues resulta que Este hombre tipifica Tal vez tu vida O la mía Que pasamos por la vida Y tal vez no nos miran Miran a otros Otros son los aptos Otros son los que reciben El favor De aquel O de este Y tal vez Has sido despreciado O desechado Tal vez porque No sé No eres tan apuesto Como tus hermanos O tal vez porque Llegaste a la vida De tu casa De tu familia Sin que te hubieran planeado O tal vez porque Hay gente que se ensañó Contigo O porque tal vez Quien te crió No te quiso O tal vez comenzó La vida a andar Y tu temperamento Y tu forma de ser Que te rechazaran Y terminaste Siendo puesto a un lado A un lado A un lado Y cuando estás a un lado Cuando nadie te mira Cuando nadie pone los ojos en ti Cuando no eres importante Para nadie Aparece Jesús En tu vida Te mira y dice Para mí si eres importante Y aunque sean las 3 de la tarde Aunque esté por terminar tu vida Yo puedo iniciar para ti Una nueva bendición Y restaurar Aquello que tú tienes en tu corazón Porque lo que los hombres No ven de ti Yo si lo veo Yo te echo Yo sé lo que hay en tu corazón Sé de tu dolor De tu incapacidad también Pero también sé Que yo puedo hacer en ti Lo que nadie puede hacer por ti Quien dijo amén Fuertes y aplausos al Señor Diga conmigo Diga Cuando nadie me ha mirado Él me mira Eso me parece maravilloso Y para los que venimos De una vida bien difícil Si que lo agradecemos Saber que estamos desechados Y perdidos Y Él nos miró Ya no había nada que hacer Él nos miró Y sabe que a veces En el caso mío por ejemplo Yo fui desechado Pero el problema es Cuando uno es desechado No porque lo han desechado Porque son malos Los que le rodean Sino porque tienen razón En desecharlo Ay dedito así Y dedito así Claro porque si uno está Haciendo bestialidades Dañando media familia Acabando con todo Que es lo lógico Que lo pongan a un lado Y si reacciona ¿No? Entonces cuando uno Me siente así rechazado Solo Y entonces uno Le toca decirlo El chapulín colorado Y ahora ¿Y ahora quién Podrá ayudarme? Y aparece nuestro Salvador Y dice yo Tu Dios Que te recojo Que te ayudo A todos los tienes Hasta aquí Menos a mí A mí nunca me tendrás Hasta aquí A mí me llegaste Hasta aquí Y ahí te me quedaste En el corazón Y de ahí nadie te mueve ¿Cuánto dicen amén? Fuertes y aplausos Nuestro Dios Nos ama profundamente Hay otro punto Que quiero mirar Respecto a este nadie Y es la persona Que nadie puede domar Que no es No tenemos que hablar Esencialmente Que seas tú O que sea yo Pero pregunto ¿Hay algún padre Que tenga un hijo Que diga Este no he podido? ¿Si les ha pasado? Este no lo maneja nadie Este debió venir con manual ¿Les ha pasado? O esposos Que dicen Esta mujer No la maneja nadie Que esa risita nerviosa Algunos También pasa con mujeres Que intentan Intentense Pero este tipo No lo maneja nadie Cuando hay personas Indomables Inmanejables Que nadie las soporta Que nadie las puede cambiar Que nadie puede hacer Que hagan lo que es justo Y recto Aparece Jesús Y dice Cuando nadie Puede tomar control Yo tomo control Marcos capítulo 5 Evangelio según San Marcos Capítulo 5 Nos habla De un endemoniado El endemoniado de Gadara Los primeros cuatro versículos Dice así Vinieron al otro lado del mar A la región de los gadarenos Y cuando salió Él de la barca Enseguida vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre con espíritu inmundo Este hombre tenía su morada En los sepulcros Y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Nadie Diga conmigo Nadie Cuatro Porque muchas veces Había sido atado con grillos Y cadenas Mas las cadenas habían sido Hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos Y nadie Diga conmigo Nadie Le podía dominar Si estás con tu vida Rodeada de personas Que tú dices A este no lo cambia nadie ¿Alguna vez ha dicho Una frase usted? No, no Este nadie Lo saca de ahí Esta belleza Pues yo te quiero decir Que cuando nadie Puede domar A un ser humano Aparece Dios Que si lo sabe domar ¿Cuáles son los mecanismos Para Dios domar A un ser humano? El primer mecanismo Dice la Biblia Es atraerlo Con cuerdas de amor Comienza a tirarle Cuerditas de amor A enlazarlo A darle detalles Y el despistado dice Dios no existe Y Dios le sigue tirando Que yo si puedo solo Y Dios le sigue tirando Cuerditas de amor Cuerditas Hey Existo Te amo Y como que la persona Lo ve Pero Olvídese Y entonces Los que están al lado Dicen Ese no tiene solución Ese no tiene cambio Con esa persona Es tiempo perdido Ese nunca Ese no va a cambiar Ese esto Y ya Ya lo encasillan En que no se puede Y aparece el Señor Y le dice a usted A usted al oído Y le dice A que yo si soy capaz De domarlo A que yo cojo Esa pequeña bestia Agreste Y lo pongo A caminar derechito Entonces Dios lo único Que está esperando Es un poquito De fe de tu parte Para el comenzar A hacer transformaciones Aquí estamos viendo La idea de un hombre Que estaba en un estado Deplorable Un hombre endemoniado Vivía en sepulcro Se cortaba con piedras Lo amarraban con cadenas Y la rompías ¿Se está imaginando Que tipo de control Tenía el diablo Sobre la persona? Mejor dicho Ese hombre No lo manejaba nadie Y aparece el carpintero Y lo sana Lo restaura Porque cuando nadie Puede tomar A un ser humano Para hacerle cambios Él sí Él puede cambiar Hasta la persona Más dura Él puede cambiar Hasta el asesino Más violento Él puede cambiar Hasta el materialista Más materialista Del mundo Aquel que dice Que no cree Que para él no existe Dios es capaz De cambiarlo Y en la vida cristiana Uno va viendo Esos espejos ¿No? A mí me ha tocado Ver espejos de gente Que decía Yo eso no Yo eso Déjelo Déjelo Que tal día cae Hay fruticas Que maduran rápido Y otras que se demoran más ¿Estamos de acuerdo? Lo que hay que hacer Es darle tiempito Y echarle agüita Al árbol Que eso Que madura Madura Dígalo así Esa frase De alta filosofía Esquinera Diga Que madura Madura Y siga diciéndolo Y que cae Cae Pero no cae en pecado Y no que cae en la mano Del señor Que lo está esperando ¿Cuánto dice? Amén Fuerte ese aplauso El señor siempre tendrá Sus formas Para restaurar a alguien Él tira las cuerdas de amor Y si las cuerdas de amor No las divisamos Él sigue tirándolas Pero si ve que la cuerda No, no Es que se la tiran por aquí Se la tiran por allá Le hacen por aquí Conocen ustedes personas Que uno ve que Dios Le hace un milagro aquí Le ayuda aquí Y después de que vuelve Y se aparta Y nada Y no reacciona ¿Sí? Entonces Dios dice Hay que cambiar de táctica Vamos a tirarle Una cuerda de amor Pero se la vamos a envolver Con alambre de púas Y dedito así Diga así Diga conmigo Le estamos tirando lazos No, lazos bonitos Rosaditos Bellos Blancos Y no los entiende Se va a ir al abismo Se agarra el lazo Y se levanta Y cuando se levanta Adiós Pues sale otra vez Ponde quiere Y Dios Se le fue Y entonces la persona Mira y dice Nadie Con ese nadie Y Dios dice Espere Vuelve y tira el lazo Y el otro como que lo coge Lo usa Y va para afuera Que ahí va la fiesta Hasta que Dios dice Esto hay que tirarle los lazitos Pero vamos a tirarlo Con algo que lo agarre Y un poquito más Porque le desliza Se le desliza El lazo Entonces le envuelve El lazito En alambrito De púas Y se lo tira Ay que me estusaron Que pasó Que Dios Donde está Dios Dios no existe Porque me pasa Despacio Que lo están atrayendo También son cuerdas de amor Lo que creo es que son Cuerdas seguras Porque eres demasiado Resbaladizo Y comienza el problema aquí Un problema allá Pero que me pasó Me salaron Que me hicieron Yo acaso maté un cura Yo acaso maldije al papa A mi por qué me pasa esto Y cuando está bien mal Con esas manos Vuelto nada Destrozado Dice Señor ayúdame Y dice Jesús Aquí estoy yo Y ya Mete el jalonazo En el jalonazo Queda vuelto pedazo La belleza llega Me quiero morir Vengo destrozado Tranquilo Que aquí está Quien lo va a sanar Y lo sana Lo restaura Y esas cicatrices Dejadas por los lazos De Dios Terminan convirtiéndose En un afianzamiento espiritual Fuerte Para que no se olvide De donde nos ha sacado Él Pero que cae Cae Que Dios lo cambia Lo cambia Cuanto dicen amén Fuertes y aplausos No hay nadie Que se pueda resistir Al poder y al amor De nuestro Dios Ahí en el capítulo 5 Versículo 18 Miren lo que ocurrió Con el endemoniado Con cadenas Que nadie podía Con él Miren como termina La película Al entrar 18 Al entrar Él en la barca El que había estado Endemoniado Le rogaba Que 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 le dejase estar Con él Le rogaba Dice Todos se maravillaban Todos se maravillaban Cuanto más duro Parezca el personaje Más testimonios Tendrá para contar De lo que Dios Ha hecho por él Así que si tú Estás orando Por un hijo Por un familiar Por alguien Y tú dices Que eso no tiene solución Yo lo reto A que si tiene A que Dios lo cambia A que Dios lo transforma Cuando nadie Puede hacerlo Dios lo puede hacer En aquellos Que nadie Puede ejercer cambio Dios lo puede ejercer La iglesia cristiana Está Si Llena De gente llena De amor Que si usted le cuenta Donde será su pasado Muchos eran perseguidores Detractores Gente que hizo Cosas malas Yo he contado De una Una pareja Que conocí en Colombia Que me llamó la atención Un día Eran siete cultos Y en uno de los siete cultos Está terminando el culto Y entra un hombre Cogía a una mujer del pelo Y ¡Joder! Para afuera De una vez Y se la llevó Del pelo Por la calle Y yo terminando La predicación ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacer ahí? Se fue ¡Qué pesar de esa mujer! Como a los ocho días O quince días Volvió la mujer Al culto Entró Y terminando La predicación Volvió a llegar El tipo Pero esta vez No la salcó del pelo Se quedó parado Afuera así Con cara como de matón Y me miraba así Como quien dice Sin vergüenza Me decía Me miraba Terminó el culto Y se fue con su mujer No dijo nada Y no se la llevó del pelo Estábamos mejorando Y así vimos el proceso A los días Llegó el hombre También al culto Entró Y se paró En la última pared De la iglesia Así era una iglesia Así Como circular Puso su pie Y cuando yo predicaba El tipo me miraba Y decía Déjelo ahí nomás A los días Terminaron viniendo Los dos El tipo llorando Pidiendo perdón Ese gigantón Y ahora estaba llorando Como un niño Pidiendo perdón Les organizamos su vida Los casamos Porque vivían juntos No eran casados Y Dios quiere ordenar La vida de la gente Los casamos Y terminaron Convirtiéndonos En unos líderes Nuestros Que después me tocaba Pelear con ella Y le decía Usted era más fiel Antes que ahora Ahora el fiel es él Es más líder él Que usted Pero Dios puede cambiar A cualquier persona Jamás dudes Que Dios puede hacer Una obra maravillosa No importa Hay un dicho Por ahí que dicen En la calle Dice Cuanto más bravo Es el toro Mejor sale la faena Muy bravito Deje que Dios Es más bravito Pero que lo trae Lo trae Que lo salva Lo salva Y si lo sigue Si lo quiere decir Dígale Que lo doma Lo doma Diga conmigo Que lo doma Lo doma Dígalo Dígalo Que lo doma Lo doma Diga nadie Dígalo fuerte Nadie Se puede resistir Al amor de mi salvador Fuerte ese aplauso Nadie va a poder resistirse A su amor Hay otro Otro pasaje Que quiero tomar Y es Cuando el hecho De que nosotros Nos equivocamos ¿Cuántos han equivocado Algunas veces en la vida? Todos nos equivocamos ¿No? Hasta decimos Es de humanos Errar Y ahí nos metemos Para ir haciendo Lo que queremos Pero no Todos fallamos Todos cometemos errores Y hay algunos errores Que son entendibles Que la gente No los perdona No los tolera Que el amor Es más grande Que el efecto Del error Pero créame Que hay circunstancias Donde muchas veces La gente No nos quiere perdonar Porque el daño Que hemos hecho Es muy grave Hay gente Que no puede Dejar que el perdón Fluya Porque el perdón Tampoco es un sentimiento No puede decir Yo no te perdono Porque yo no siento Perdonar No es que el perdón No es un sentimiento Es una decisión Que tengo que tomarla ¿Estamos de acuerdo? Pero Hay personas Que no lo pueden hacer Porque sus corazones Están bloqueados Por el mal Que han recibido Diga esta frase Conmigo Cuando nadie Puede perdonar Él si puede perdonar El diablo Suele usar La culpabilidad Para que el pecador No se acerque a Dios Para que después De que hayamos Cometido un error Pensemos que Dios No nos quiere ni ver Le pasa al pecador normal Pero le pasa también Al creyente Un creyente comete un error Y el diablo Lo que le va a tratar De decir es Dios ya no te ama Dios no te perdona eso Mira lo que le hiciste a Dios Y la conciencia Que no confunda La conciencia con Dios La Biblia pone La diferencia Entre lo que es la conciencia Y lo que es Dios La conciencia de un hijo de Dios Es el Espíritu Santo Que está en nosotros Mientras que la conciencia humana Es un cúmulo De enseñanzas Que recibimos A través de la vida Que es un switch De protección Que tiene el ser humano Pero que deja De ser útil Cuando aparece Dios en nuestra vida Y el Espíritu Santo Viene a nosotros ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra Por ejemplo Que nosotros Tenemos que arrepentirnos De las obras muertas Y limpiar nuestra conciencia De esas obras muertas La conciencia Es la que nos hace ver El camino del bien Y del mal Eso es útil Para el que no tiene a Cristo Pero ese fue El origen del pecado El árbol de la ciencia Del bien y del mal Dios no quiere Que tu conciencia Que nos sirvió Cuando éramos niños ¿Por qué no sirvió Cuando éramos niños? Porque Quebrábamos el plato Y lo tirábamos Pasito por allá Y la conciencia Que teníamos En medio de la inocencia Nos decía Sin vergüenza Sin vergüenza Sin vergüenza Quebraste el plato Entonces eso hacía Que el muchachito Llorara Que yo quiero ir al plato Bueno sirve Sirve porque es un niño Cuando ya crecemos Necesitamos de Dios Para conocer La perfección de Dios En la ciencia El bien y el mal No nos sirve Si hago el mal Me pierdo Y si hago el bien Me pierdo igual Con el grave problema De que ahora creo Que soy bueno Y la conciencia Yo la he escrito Como una prostituta La conciencia Es lo más cochino Que tiene el ser humano Ay Si digas ¿Por qué es lo más cochino Que tenemos? Porque la conciencia Pongamos un ejemplo ¿No? Pongamos un ejemplo Un hombre Está parqueado así Tomándose un cafecito Allá afuerita Antes de subirse al carro Y pasa Como digo yo Una mujer Con las piernas Que le llegan hasta el piso La conciencia ¿Qué le dice? Mira que tarros de pierna Le dice la conciencia Y el hombre Como es cristiano Dice Fuera Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera Y la conciencia Adentro le dice No se hago una mireita Tampoco usted volvió religioso Es el problema Que usted no sabe Coger las cosas bien Usted la está yendo Muy al extremo Es creación divina Y hasta le saca Biblia Oh grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Y el tontarrón Embeleza ahí a mirarla Después de que la mira Pecó Se deleitó ¿Qué le dice la conciencia? Inmediatamente le dice Puerco Cochino Lo que le hiciste a Dios Eso no se le hace a nadie Eso sucio Puerco Sucio Si no es porque soy tu conciencia Miría de ti Lo trata como lo peor Y ese tipo se viene Con esa culpabilidad Y entonces ya Va a mirar a la esposa Y la mira Hola Y la esposa le dice ¡Tenés ojos de culpable! Y se va donde Dios Y se siente Lo peor del mundo Hasta es capaz de decir Yo no vuelvo a la iglesia Porque es que yo le falla a Dios Con la mujer pasa lo mismo Una mujer ve que pasa Un pollo piernipeludo Y la conciencia le dice ¡Deleite el ojo, mija! ¡Deleite el ojo! Que ese otro está muy barrigón Ya y patiflaco Y la mujer dice ¡Pues es un deleitico! El señor me entiende Y efectivo, mijo Después de que ha mirado Y se ha deleitado ¿Qué le dice la conciencia? Eres baja Sucia Puerca Porque la conciencia Juega para donde más le conviene Algunos Hasta algunos cristianos Usan la conciencia Y creen que es Dios Gente orando de rodillas Que soy un gusano de la tierra Que yo soy lo peor ¡Ey, ey, ey, ey! Y su conciencia Le está jugando una jugada religiosa Maestro Usted ahí se va a parar Pensando que usted es muy bueno Usted está dolido Es porque quedó comprobado Que usted es la basura Que usted pensó que era Sí, ese es el grave problema No, deje la bobada Cuando vea el pecado Siga Jesús Y si por alguna razón No pudo Sígalo mirando a Él Que Él te sigue amando Y te va a ayudar Para vencer Para que la próxima vez Que vea las piernas Hasta el piso Pueda decir ¡Uy, Señor, ayúdame! Y pueda decir Lo que la conciencia No quiere que usted diga La conciencia Nunca está esperando Que usted le salga Con una carta rara ¿Sabe cuál es la conciencia? ¿Cuál es la carta rara Que usted le saque de la conciencia? Cuando pasa La de las piernas Hasta el piso Y usted va a mirar Y le dice a Dios Me gusta Esta es una gran debilidad mía Ayúdame Y si no es tan respetuoso Como yo Y es más aventado Dice Señor, qué piernas Las de esa vieja ¡Guárdame, Señor! Entonces la conciencia Se rasca la cabeza Y dice ¿Y este? Porque la conciencia No te puede Ni volver malo Ni hacerte sentir malo Que es lo que está buscando La conciencia Que son los mecanismos De protección Estamos de acuerdo Que tiene el hombre Por eso Cuando nadie Te puede perdonar En aquello Que tal vez tú dices Uy, es que si esto Saliera a la luz ¡Opa! Fracasó el proyecto De mi vida Allí Jesús te mira Y dice Cuando nadie Te puede perdonar Yo te perdono Yo soy capaz De borrar tus rebeliones Yo soy capaz De cambiar tu vida Yo soy capaz De tomar todo tu pecado Echarlo al fondo De la mano Y yo nunca más Me voy a acordar de él Miren lo que dice Juan Capítulo 8 Evangelio según San Juan Versículos 3 al 5 Los escribas Y los faliceos Le trajeron Una mujer sorprendida En adulterio Poniéndole en medio Le dijeron ¡Maestro! Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto mismo Del adulterio Y en la ley ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿De qué ley? ¿A qué ley se refiere? La ley de Dios La ley mosaica Oiga pues Cinco En la ley Nos mandó Moisés A pedrear A tales mujeres ¿Tú pues qué dices? ¡Oh! Esa es una dura Esa y Jesús yo creo Que se rascó Y dijo ¡Opa! ¿Y qué digo aquí? Si digo que sigamos La ley Matamos a esta mujer ¿Quedo bien con todos estos bandidos? Y hasta con la ley de Dios Pero ¿Cómo hago para perdonar? O sea Si llego y hago matar a esta mujer De aquí en adelante Ningún pecador se me va a acercar a mí Porque cree que lo voy a matar a piedra Y si digo que la perdonemos Entonces ¿Dónde está la ley de Dios? Y Jesús Sigue escribiendo en el piso Y no mira Hay que aclarar que le traían a la mujer En el acto mismo del adulterio No crea que la traían vestida Porque el chiste Era el morbo De traerla desnuda en público Y verla desnuda Que es curioso Sorprendieron a una mujer En el adulterio Y con quien estaba Sola Al otro bandido Y lo dieron volar Porque es parte De la doble moral De la religión Entonces la mujer viene Y está descalificada Hay que matarla Hay que apedrearla Pero noten el perdón maravilloso Versículo 10 Enderezándose Jesús Y no viendo a nadie Diga conmigo A nadie Si no a la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más El perdón maravilloso Del Señor Jesús Aunque todos Jesús es capaz De jugársela por ti Aunque todos Lo critiquen ¿Usted cree que Jesús no es el ahogado Por nosotros? ¿Usted no cree que Le quedaría a Jesús Mejor hacer la iglesia De gente más recta Que nosotros? Hombre Si yo hubiera sido Jesús Y voy a hacer la iglesia Me voy de ciudad en ciudad Buscando la gente Más prestante La gente de mejor Testimonio La mejor gente La que clasifica Y digan Esa gente Es como santos Y Jesús dice No ¿Qué es lo vil y menospreciado? Lo que a nadie le sirve Véalos allá Votémoslos Matémoslos Dice Déjenmelos a mí Que eso me sirve Y va y recoge Lo que todo el mundo desecha Y decide jugársela Por nosotros Como se la jugó Por esta mujer Para él era más importante Salvar esa mujer Que quedar bien Con los Con los religiosos De su época Y gracias a esa actitud Del Señor Hoy Todos los que somos pecadores Nos acercamos a él Confiadamente Y sabemos que tampoco Nos va a dejar destruir Ni por la religión Ni por el pecado Sino que vendrá A rescatarnos Y a darnos una nueva vida Si los hombres No pueden acusarnos Porque también son pecadores Dios que es santo Tampoco nos acusa Nos quiere perdonar Lo que nadie puede perdonar Jesús lo puede perdonar En tu vida ¿Cuánto dicen amén? Fuertes y aplausos Hay un perdón maravilloso De parte de nuestro Salvador Y hay un último tema Que quiero tocar Respecto a esto Nadie Y es cuando Hay un problema Una dificultad Que nadie puede solucionar ¿Ustedes ¿Alguna vez Han pensado en eso? Este problema Nadie lo puede solucionar ¿Han pensado eso? A muchos nos ha pasado Uno mira Todas las posibilidades Mira todas las aristas Por aquí Por allá Y llega a la conclusión De que este problema Nadie lo soluciona Efectivamente Hay problemas Que uno dice Esto no tiene solución Por más que le busque No tienen Hasta que llegamos a Jesús Porque lo que nadie Nadie puede solucionar Él sí lo puede solucionar Evangelio según San Marcos Vamos al capítulo 5 Versículos 25 y 26 Miren la situación Marcos capítulo 5 Versículos 25 y 26 Dice así Una mujer Que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho Por la enfermedad ¿Qué dice? ¿Había sufrido mucho Por la enfermedad? No, ya había sufrido Por la enfermedad 12 años Con la enfermedad Pero lo que dice El versículo siguiente Dice Había sufrido mucho De muchos médicos O sea que ya el sufrimiento No era solo la enfermedad Sino que de donde había ido ¿Qué le había pasado? No habían podido Dice Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor O sea que esa mujer Nadie Le había encontrado Solución a su problema Y había gastado Todo el dinero Había intentado Todas las formas Y lo había perdido Ya todo Ahora tenía No solo la enfermedad No solo la miseria Por tratar de curar La enfermedad Sino que lo que es peor Había en su corazón Un sufrimiento atroz Al saber que su problema No tenía solución Pero Supo que Jesús pasaba Y cuando Jesús pasa Dígame esta frase De alta filosofía Diga Cuando Jesús pasa Algo pasa Mire digala fácil Diga Cuando Jesús pasa Algo pasa No crea que esa mujer Iba a pasar allí Jesús pasó Y iba a seguir más Con el mismo problema De flujo de sangre Y que la mujer iba a decir Gasté todo en médicos Y Jesús también lo gasté Y no me dieron nada No Si Jesús pasó Al pie de esa mujer Esa mujer tenía Que pasarle algo Algo drástico Que cambiara su vida Jesús es más Que todos los médicos Que la habían visto Jesús es más Que todo el dinero Que ella invirtió Jesús es más Que su corazón Incrédulo Que ella dice No hay forma Jesús puede hacer Lo que nadie puede hacer Versículo 27 al 29 Dice así Cuando yo hablar De Jesús Vino por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocaré tan solamente Su manto Seré salva Y enseguida La fuente de sangre Se secó Y sintió en el cuerpo Que estaba sana De aquel azote Si quiere le damos el 30 Dice Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Lo que nadie pudo hacer Jesús Lo hizo por esta mujer Y cuando estamos En circunstancias Donde decimos Nadie puede hacerlo Pues Jesús dice Déjame intentarlo A ver si yo puedo Dígalo así Al estilo gringo Diga You never know Uno nunca sabe ¿Qué tal que el carpintero Le dé por inventarse Alguna solución? Diga, diga conmigo ¿Qué tal que al carpintero Le dé por inventarse Una solución A mi problema? Él siempre tendrá Una nueva solución Hasta los problemas Que nosotros decimos No tienen solución Por ejemplo Uno dice La muerte La muerte no tiene solución Y aparece Jesús Y dice ¿A qué sí tiene solución? Ah, lo va a resucitar Si quiere lo resucita Y si no lo resucita hoy Lo resucita eternamente Y cuando yo me muera Jesús me va a mirar Y me dice Ey, psst ¿Se acuerda que usted dijo Que la muerte de sus hijos No tenía solución? Venga, le muestro que sí Y me los muestre del cielo Los muchachos jugando allá Pelota Con los ángeles Y dice Jesús Para que no vuelva a pensar Que no hay solución Siempre hay solución Diga conmigo Con Jesús Siempre hay solución Dígalo, dígalo Con Jesús Siempre hay solución ¿Cuántos están dispuestos A decirle hoy Señor? No me importa Que nadie pueda Tú sí puedes ¿Cuántos desean decírselo? Colóquese de pie Un momentico Allí donde está Colóquese de pie Vamos a hacer unas declaraciones Bien hermosas Que nos van a ayudar A crecer en esta fe Amén Levanta su mano derecha La mano derecha La diestra Tipifica autoridad Tipifica autoridad Usted lo va a decir con fe Yo ahora voy a orar por ustedes Pero usted va a decir esto con fe Empuñe su mano Y diga Repita después que yo lo diga Cuando nadie entiende Dígalo fuerte Diga Cuando nadie entiende Él me entiende Repítalo, repítalo Cuando nadie entiende Él me entiende Dígalo fuerte Cuando nadie entiende Él me entiende Segunda frase Empuñelo Diga conmigo Con quien nadie puede Él puede Dígalo Con quien nadie puede Él puede Tercera frase Cuando nadie perdona Él perdona Diga cuando nadie perdona Él perdona Vamos con nuestra cuarta frase Empuñelo Cuando nadie es fiel Él es fiel Dígalo, dígalo Cuando nadie es fiel Él es fiel Vamos con la quinta La quinta La quinta tiene doble cañón Dispara para allá y para acá Empuñe su mano y diga Cuando nadie te mira Él te mira Y digo que tiene doble cañón Porque nos sirve para entender Que cuando nadie se fije en mí Él sí se fije en mí ¿Estamos de acuerdo? Pero el otro cañón También sirve para disparar Y para que reconozcamos Que cuando usted cree que nadie Lo está viendo Él sí lo está viendo Repita la frase Diga Cuando nadie me mira Él me mira Vamos con la sexta Cuando nadie me ama Él me ama Dígalo Cuando nadie me ama Él me ama Uno a uno más Diga Cuando nadie puede Él puede Dígalo Cuando nadie puede Él puede Y esta última frase Diga Cuando nadie llega Él llega Diga Cuando nadie llega Él llega Empuña su mano Y diga conmigo Él entiende Dígalo fuerte Él entiende Él perdona Él es fiel Él me mira Él me ama Él puede Empuña su mano Y diga conmigo Si Él puede Con Él yo también puedo Diga Diga Si Él puede Con Él yo también puedo Esperamos Que este tema Haya sido de bendición Para tu vida Visítanos En www.rdqministry.org Somos RDQ Ministry